Reacciones y ecuaciones químicas. Soy el profesor René Leonardo Campos y les doy la bienvenida. En la naturaleza hay dos tipos de cambios, los llamados cambios físicos y los llamados cambios químicos. En los cambios físicos no se forman nuevas sustancias, más bien lo que se altera es el estado de agregación de la materia o se puede alterar también su forma o su tamaño o su color o su densidad, pero no hay formación de nuevas sustancias. Los cambios físicos son muy comunes. Los hemos observado, por ejemplo, cuando rompemos un trozo de papel, cuando quebramos un vidrio, cuando partimos leña. Esos son fenómenos en los cuales no hay formación de nuevas sustancias. Y como estamos viendo también, cuando un material sólido pasa al estado líquido, como por ejemplo el hierro cuando se funde o cuando una margarina en la sartén se derrite debido al calor, todos esos son cambios físicos. Los cambios de estado en los cuales un material, por ejemplo, el agua pasa al estado de vapor debido al calor o cuando el agua se transforma en hielo en un refrigerador. Esos son cambios físicos. Pero los cambios químicos son diferentes porque implican una transformación profunda de los materiales. Es decir, que generan la formación de nuevas sustancias. Y ahí está la diferencia con el cambio físico, porque en el cambio químico sí hay formación de nuevas sustancias debido a la reacción entre dos materiales, por cierto, llamados reactivos, y a la formación de un nuevo material, una nueva sustancia que conoceremos con el nombre de productos. Para que un cambio químico se lleve a cabo es necesario que participe la energía. Los cambios químicos ocurren a nuestro alrededor. Cuando vemos un metal oxidado, cuando vemos una fruta que se ha madurado, cuando nuestros alimentos hacen la digestión en nuestro sistema digestivo, cuando vemos que las plantas fabrican sus propios alimentos a partir de la fotosíntesis, o cuando la gente produce vinagre a partir de la fermentación de las frutas. Esos son ejemplos de cambios químicos que ocurren en nuestro entorno y que seguramente ya podrás ir pensando en algunos otros. Durante una reacción química, los reactivos rompen sus enlaces y los átomos y moléculas se reordenan de modo diferente, creando una nueva sustancia que contiene los mismos átomos y que tiene propiedades completamente diferentes a las sustancias originales. Ese es el producto. Hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta y es que durante la reacción no se crean nuevos átomos. No hay formación de nuevos átomos, sino que los mismos átomos que participaron en los reactivos son los mismos que se reordenaron para formar los productos. Cuando ocurre una reacción química, hay algunas señales que el observador puede detectar para darse cuenta que en efecto ha sucedido. Entre estas señales se puede mencionar la liberación, por ejemplo, de energía, el calentamiento del recipiente en el que se está llevando a cabo la reacción, la formación de un precipitado, el desprendimiento de un gas que puede ser percibido como algún olor o incluso algunos gases ni olor tienen y el cambio en la coloración de los materiales que participan. Esas son algunas señales que se pueden percibir cuando se está en presencia de una reacción química. En toda reacción química intervienen dos clases de elementos en general que son los reactivos y los productos. Un reactivo es una sustancia o un compuesto añadido a un sistema para provocar una reacción. El producto es la nueva sustancia que se obtiene y en esta reacción podemos observar el gas metano, CH4, reaccionando con el gas oxígeno para formar dióxido de carbono y formar también agua. Entonces, los reactivos se encuentran al lado izquierdo de la flecha. Esta flecha separa los reactivos de los productos. La flecha indica que el proceso se está llevando a cabo. Entonces, cuando analizamos una reacción química debemos entender y comprender que hay dos o más sustancias denominadas reactivos, a veces puede ser una sola sustancia, y tenemos los productos. Una ecuación química es una descripción simbólica de lo que ocurre en una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan, es decir, a los reactivos, y a las sustancias que se originan, las llamadas productos. Ahora, la ecuación química ayuda a visualizar fácilmente cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, y el estado de agregación de la materia en el que se encuentran. Además, se pueden ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos que están dentro de la ecuación para poder balancearlos con mayor facilidad. Una ecuación química me da una información muy valiosa acerca de la reacción. Me dice, por ejemplo, cuáles son los elementos que están participando, por ejemplo, el sodio, el oxígeno, el hidrógeno y el cloro. Me está diciendo que esos mismos elementos se están formando en las nuevas sustancias, se están formando parte de las nuevas sustancias, el sodio, el cloro, el hidrógeno y el oxígeno. Esa es una de las primeras informaciones que me da la ecuación química a la hora de analizar la reacción. También me está diciendo que hay coeficientes estequiométricos como esto, por ejemplo, aquí no hay ningún número escrito, vamos a sobreentender que se trata de un 1. Bueno, me está diciendo que es una molécula de esta sustancia, que es un óxido de sodio, una molécula. Aquí, una molécula, dos moléculas de ácido clorhídrico. Este 2 es el coeficiente estequiométrico. Me está diciendo que son dos moléculas de ácido clorhídrico. Me está diciendo también que hay dos moléculas de cloruro de sodio. Y me está diciendo también que hay una molécula de agua que se ha formado en los productos. Entonces, la reacción química bien planteada me está diciendo que una molécula de óxido de sodio está reaccionando con dos moléculas de ácido clorhídrico para formar dos moléculas de cloruro de sodio y una molécula de agua. Esa es otra información que me da a conocer esta reacción química. También me está diciendo cuál es el estado de agregación de la materia de los materiales que están participando, de las sustancias. Me dice, por ejemplo, que este óxido de sodio se encuentra en estado sólido, que este ácido clorhídrico se encuentra en estado líquido, esa es una L, y que este cloruro de sodio se encuentra en estado sólido y que esta sustancia se encuentra en estado líquido. Y esta flecha pequeña que apunta hacia arriba me está diciendo que esa agua que se formó se evaporó. Esa es la información valiosa que nos da una ecuación química bien planteada. Para comprender el lenguaje de las reacciones químicas, primero, se puede comenzar interpretando las reacciones utilizando el lenguaje cotidiano. Como, por ejemplo, tomemos el caso de la formación de la molécula de agua en la siguiente reacción. El hidrógeno gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso para formar agua líquida. Perfectamente notamos en esta expresión que el hidrógeno y el gas son los reactivos que cuando se combinan producen la molécula de agua, siendo el agua en estado líquido el producto de la reacción. Esa reacción química verbal se puede escribir de la siguiente manera. Hidrógeno más oxígeno producen agua. El signo más me está indicando que el hidrógeno se ha combinado o ha reaccionado con el oxígeno y la flecha me está indicando que esos reactivos producen agua. Y es así como se comienza a interpretar las reacciones químicas. En una reacción química intervienen los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos ya lo estaba mencionando son estos números que he tomado aquí en esta reacción de formación de la molécula del agua y ahora la reacción ya tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos me dice que dos moléculas aquí tengo dos moléculas voy a dejarlo bien claro me dice la reacción química que dos moléculas de gas hidrógeno dos moléculas de gas hidrógeno aquí este dos me dice que son dos moléculas reaccionan con una molécula ese uno no está escrito ni es necesario escribirlo reaccionan con una molécula de gas oxígeno para formar dos moléculas de agua pero desde el punto de vista de las mediciones estequiométricas esta fórmula también se puede leer así dos moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con un mol de moléculas de oxígeno para formar dos moles de moléculas de agua los reactivos son el hidrógeno y el oxígeno gaseoso y el producto es el agua el principio de conservación de la masa es uno de los principios más importantes dentro de la química y se puede enunciar de tres maneras por ejemplo la materia no se crea ni se destruye solo se transforma otra manera de expresar el principio de conservación de la masa es que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos y otra manera es que en una reacción química los átomos no desaparecen simplemente se ordenan de otra manera una reacción química estará bien escrita cuando se cumple el principio de conservación de la masa es decir que la masa de los reactivos es exactamente igual a la masa de los productos en el caso de la formación de la molécula de agua en la reacción que ya hemos visto tenemos lo siguiente la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno la masa atómica del hidrógeno es de una huma que en términos de moles es un gramo por cada mol la molécula del hidrógeno tiene dos átomos por eso es H2 tiene dos átomos eso quiere decir que la molécula del átomo de hidrógeno tiene una masa molecular de dos gramos la masa del átomo de oxígeno tiene es de 16 huma es decir que la masa molecular de la masa del oxígeno sería 16 gramos por cada mol en la reacción química participa dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno por lo tanto se nos están formando dos moléculas de agua veámoslo desde el punto de vista de la masa la masa se expresa en gramos la molécula del hidrógeno tiene una masa de dos gramos dos gramos ahora al tener dos moléculas sería dos por dos obtenemos los cuatro gramos cuatro gramos la molécula la molécula del oxígeno es de 16 entonces como bueno el átomo de oxígeno tiene una masa de 16 y como una molécula tiene dos átomos entonces 16 por 2 32 gramos si sumamos los cuatro gramos más los 32 gramos nos damos cuenta que en los reactivos tenemos una masa de 36 gramos en los productos este coeficiente 2 me está diciendo que he obtenido dos moléculas de agua H2O dos moléculas de agua una molécula tiene una masa de 18 multiplicada por dos también son 36 gramos eso significa que tengo una masa de 36 gramos en los reactivos y una masa de 36 en los productos lo cual indica que se cumple el principio de conservación de la masa